En un desfile cívico militar se celebró y conmemoró en el frontis del municipio de San Antonio Novo Natalizo del Padre de la Patria, Bernardo O'Higgins, actividad en la que participaron los principales establecimientos educacionales de la ciudad. Este jueves 18 de agosto se conmemoró un año más del natalicio del Padre de la Patria, Bernardo O'Higgins Riquelme, nacido en Chillán un 20 de agosto de 1778 y fallecido en Lima, Perú, un 24 de octubre de 1842. De esta manera desfilaron frente a las autoridades civiles y militares, las fuerzas de presentación de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad y los establecimientos educacionales del área municipal y particulares subvencionados. El escalafón de establecimientos de educación municipal fue encabezado por sus respectivas bandas de guerra y presentando en primer término a los parvularios Peter Pan y Rayito de Sol, quienes sacaron aplausos espontáneos de la nutrida concurrencia que se dio cita en el frontis municipal para rendir este homenaje a uno de sus hombres insignes. El alcalde protocolar de la comuna, Jorge Jorquera, destacó la actuación de los educandos de la comuna y reconoció la prestancia y la presentación de los alumnos de los diferentes colegios presentes en este nuevo desfile. Nosotros, al ver a estos niños desfilando con sus familias, nos hace ver que tenemos que trabajar duro para que los sueños de todos estos niños que están estudiando, iniciando su estudio, tú pudiste ver que eran muy chiquititos, puedan lograr su objetivo. Nosotros como municipio, junto a sus padres, tenemos que ayudar a que esta ciudad sea mejor y a que la educación en Chile también sea mejor. Luis Salinas, director de Educación Municipal, y el coronel Pablo López Palma destacaron el rol del niño que debió jugar en su momento a Cero Higgins y el carácter de cívico-militar del desfile, recalcando que la figura del padre de la patria pertenece a todos los chilenos. Esto ayuda a reforzar la identidad y, por supuesto, que la efeméride de nuestro héroe de patria, como ha sido otro hito importante, hacen que los estudiantes también recuerden, a propósito de que estamos cerca de las fiestas patria, lo importante y hermoso que es nuestro país. El desfile es cívico-militar, porque la figura de Nardo Higgins, como padre de la patria, no es prerrogativa la Fuerza Armada, muy por el contrario, le pertenece a todos los chilenos, porque eso, por algo ha sido designado como padre de nuestro país, el prócer que logró la independencia de Chile. Así es que es una fiesta que nos une a todos.